Bueno, la verdad es que no solamente fue este año, sino que uno puede hacer un balance hoy de cuatro años de gestión cuando empezamos con muchos proyectos, con muchas ganas de hacer cosas, pero también con muchos temores propios de un equipo de trabajo que se encontró con un objetivo en común, pero que todavía no se conocía en el quehacer diario y justamente en las fortalezas y que tenía cada uno y en la sinergia que se podía generar como equipo humano. Y por suerte, después de cuatro años de trabajar en conjunto, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos satisfechos más allá de que conocemos que tenemos muchas cosas más por mejorar, muchas cosas para hacer, muchas metas todavía por cumplir, pero la verdad que nos sentimos realmente reconfortados por la tarea cumplida, por lo que hemos logrado, vuelvo a repetir, como equipo. Y bueno, porque ha sido un periodo de cuatro años de muchísimo trabajo, pero también de buenas recompensas. No solamente por los objetivos logrados, sino por el reconocimiento de la ciudad de Marcos Juárez y por el feedback, lo que ellos nos comentan, lo que ellos nos cuentan, lo que ellos nos piden, nos consultan. Porque más allá, inclusive, la gente cuando hace, digamos, un aporte, lo hace siempre constructivamente y esas ideas se van tomando para ir mejorando y para plantear nuevos desafíos de trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, feliz año nuevo para todos.